En Haití están sufriendo mucha violencia y también mucha pobreza, además el ministro, el tribunal de Kenia rechazó el envío de agentes para combatir el delito allí y la gente está reclamando mayor seguridad. Los haitianos pidieron soluciones locales a la crisis de orden público del país después de que un tribunal de Kenia rechazara el viernes un plan para enviar agentes de policía a Haití para liderar una misión aprobada por la ONU. La decisión pone en duda el futuro de una iniciativa destinada a abordar la violencia de las pandillas allí en la nación caribeña. Kenia esperaba tener sus oficiales en Haití tan pronto como este mes después de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobara la misión en el mes de octubre. La decisión se produce después del caso de seis monjas católicas que fueron secuestradas en la capital haitiana hace casi una semana y luego liberadas y bueno, esto sacudió el país. El crimen tuvo lugar en Puerto Príncipe el viernes cuando hombres armados secuestraron un autobús y se marcharon tomando como rehenes a todos los pasajeros, incluidas estas seis monjas de la orden de las hermanas de Santa Ana. Las Naciones Unidas dijeron esta semana que habían documentado 4.789 personas asesinadas por la violencia de las pandillas en Haití el año pasado, lo que significa un aumento del 119% con respecto al 2022 y que otras 3.000 fueron secuestradas.